Ok Amigo, 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 se llamaba Jesús Jesús Este era un saco, saco, saco Que me daba en el río, río, río La grita de verde, verde, verde Que entraba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa Le desea a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, amigo, amigo Se llamaba Jesús Jesús Este era un saco, saco, saco Que me daba en el río, río, río La grita de verde, verde, verde Que entraba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa Le desea a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, amigo, amigo Se llamaba Jesús Jesús Este era un saco, saco, saco Que me daba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que entraba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa, zapa Le desea a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, amigo, amigo Se llamaba Jesús Jesús Este era un saco, saco, saco Río, 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 río Con su traje verde, 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 verde Que entraba de frío, frío, frío Y su mamá, zapa, zapa Se llamaba Jesús Muchos aplausos para el grupo de los chicos Muy bien Isabela ¿Listo? Póngale Escucha Hello, hello Hello, how are you today? I am happy, happy, happy Hello, hello How are you today? I am sad, sad, sad Hello, hello Hello, how are you today? I am hungry, I am hungry today Un aplauso para los chicos Muy bien, qué lindo Aplausos I am hungry, happy, happy Gracias.